¿Qué haces de salvo a la lindiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lindiada. ¡De mi nacito! Una vez te lo dije, que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y nos pusiste! ¡Escuenca mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame su vida! ¡No se me ocurra pegarle! ¡Qué le haces con el crimenis! ¡Quítese, vieja zorra! ¡Te la voy a matar! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, monstruo! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, venganos de salvió, hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya me improta! ¡No, no, no, no! ¡Ya te digo!